El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. 9 y 18 minutos, es el ritmo de la mañana, Ritmo 96, con nosotros nuestro amigo Frank Reynoso, de Powers on Me. Buenos días hermanos, ¿cómo estás? ¿Viste el trailer de la película de Spider-Man? Yo sabía que tuve entrado por ahí, buenos días, ¿cómo está aquí? Claro que sí, y realmente, no me mató, no me mató en lo particular, pero era necesario que ya saliera, y fue porque se filtró. O sea, Marvin no tenía intención de tirarlo. No, entonces yo no creo en nada de eso de filtración, para mí ese es el modelo de Apple, y eso está bastante gastado. Bueno, pero yo, honestamente, a mí sí me atrajo, porque yo soy débil con las nalguitas, las nalguitas de Tom Holland. De Tom Holland, es que Tom Holland hacía valer. ¿Él hacía valer? Sí, él hacía valer, él hacía valer. Por eso él es tan ágil en las poses de Spider-Man, porque tiene una formación de teatro musical. Sí, 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 el chamaquito está desde los cuatro años en el medio, o sea, no es un improvisado. Pero sí, le salió, le sale bien, el tráiler está muy bien, lo que más me emocionó a mí en el tráiler. Lo vi en una película de Thomas Alva Edison, de, búsquenla, muy buena, con el tigre este, ¿cómo que se llama? Bueno, el tigre que hace, bueno, déjame ver, el tigre que hace Thomas Alva Edison y él está en esa película, es un papel secundario. Tú conoces en PlayStation Uncharted, él es el personaje de Francis Drake, Nathan Drake, de Uncharted, que ya está grabada de Sony también, obviamente, igual que Spider-Man, pero le va muy bien. Y realmente el tráiler, lo chulo es que aquí tenemos a Doctor Strange, lo que ya sabíamos, obviamente tenemos los villanos, tenemos a Lizard, tenemos a Duende Verde, tenemos a Electro, no sé, mi favorito, lo estaba dejando para último. El Doctor Octopus, que fue lo que todo el mundo se emocionó. Que es el mismo actor de la, el mismo de la, de la, de Tobey Maguire. De hecho, hay una escena que no sé, que se filtró, que no está en ese tráiler, que están los tres juntos, Tommy, Tobey, Tobey Maguire, el otro chico, Garfield, Garfield y, Holland, y Holland juntos. Pero esto parece que lo van a dejar para el segundo tráiler. Tom Holland es el tercer Spider-Man, ¿verdad? El actual. Desde que, estoy hablando desde que se comenzó a hacer en el 2002. Ah, correcto, sí. Tobey Maguire. Con Sony. Con Sony. Y, pero, ah, Andrew Garfield fue horriblemente malo. A mí me gustaron los villanos. Los villanos de sus películas. Tanto él, él hizo dos películas, creo, y los dos villanos sí me gustaron. Por otro lado, siguiendo en Marvel, sigue, la lucha de Scarlett Johansson y Disney va para largo. Disney quiere que sea un juicio privado, quieren arreglarlo tras bambalinas. Ella dice que no. Que sea público. Que sea público y que se vayan a juicio. Porque no es una negatividad para nadie. Todo el mundo sabe que hay una diferencia salarial entre hombres y mujeres en el espectáculo. Y entonces, a ella es la única Avenger femenina del grupo original que tiene su película. Dicen que es un ataque misógino. ¿Tú sabes cómo está la tendencia ahora mismo? Lo que pasa es que hay una manipulación de la opinión pública porque tú vales y el valor tuyo en el mercado es el mercado que lo establece. Claro. Cuando Julia Roberts era la actriz mejor pagada de Hollywood, por encima de hombres y de todo el mundo, yo no vi a nadie quejarse. Pero, ¿por qué Julia Roberts se le pagaba hace 21 años 25 millones de dólares por película? Oye. Porque Julia Roberts, tú la ponías en una película y reventaba las salas vecinas. Lo que le pasaba también a Don Cruz. No solamente era porque Julia Roberts ganaba por lo que ella representaba para el negocio, sino también porque Julia Roberts era una excelente actriz, era una tipa que había ganado un Oscar, era una tipa que había carismática, como tú dices, y también por el papel que ella desempeñaba. Porque si tú desempeñas un papel secundario o un papel que no es importante, también hay un... pero quieren ahora alinearlo todo. Pasa como con el caso de las pájaras que juegan fútbol en Estados Unidos, la selección de fútbol. Ellas le mandan a la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Sí. Pero la parte que ya nos cuentan es que ellas le propusieron el mismo paquete que a los jugadores. Entonces, los jugadores tienen un paquete de salario que no incluye una serie de cosas que a ellas sí les incluyen. Eso es correcto. Porque ellos están la mayoría jugando en equipos en muchísimos países alrededor del mundo. ¿De dónde hacerlección? Y forman parte, no, en equipos, en ligas, como jugadores, y tienen cubiertas todas esas cosas, y solamente se les paga y hay un esquema de remuneración. Cuando fueron a la justicia y se ventiló todo eso, se demostró que lo que ellas estaban buscando era dañar la imagen de la Federación, no conseguir mejores pagas, porque ellas ganan 6 millones más de dólares que los hombres. Oh, wow. O sea, ganan más dinero. Mi madre. Pero, cuando no le dan a ellas aquiescencia a lo que sometieron a la justicia, ellas, pues, volvieron a apelar. Y la sentencia salió hace unos días. Busquen que el caso está por ahí. Que lo que hay, básicamente, es una manipulación de la opinión pública. Me entiendo, las mujeres no ganan menos que los hombres en ningún sitio. Dos personas que hagan el mismo papel en una película ganan lo mismo. Depende. Si hacen el mismo papel. Ahora sí. Ahora sí. Y los paquetes son diferentes según la categoría. Porque eso no lo decide el estudio, porque ahí se negocia, y se negocia con agencias. Y no, si fuera así, lo que hiciera Hollywood. Hiciera películas solo con mujeres. Ya lo sabe. ¿Por qué Scarlett Johansson gana menos, o puede ganar menos, que el señor Tony Stark? Robert Downey Jr. Bueno. ¿Por qué? Porque, mi amor, tú te hiciste una mega figura dentro de la franquicia. Quien salva la franquicia y hace la franquicia es Tony Stark. Correcto. Por lo tanto, para el negocio, tú estás montándote en la plataforma. Tony Stark lo necesita la plataforma, el modelo. Últimamente sí. Sí lo necesita. Desde que salió la primera Iron Man. Desde ya. Hasta la fecha, sin Tony Stark, eso no funciona. Tú siempre lo has dicho eso. Entonces, hay que olvidarse de esa vaina. Esto es pura y simplemente mercado. Lo demás es manipulación ideológica, manipulación de datos, mentir descaradamente, para tú hacer parecer que las mujeres están en desventaja cuando no es verdad. Porque te puedo buscar 20 millones de ejemplos de actrices mujeres que ganaron tres veces más que sus pares masculinos, haciéndolas ambos papeles principales en una película. Dentro de una película. Eso no lo dicen ellas. No, eso no. Eso nunca ha pasado. Bueno, el tema que vamos a estar hablando, le comentaba Alberto, es que vamos a hablar de quién copia quién. Ustedes saben que las copias están por todos lados. En la música, en la televisión, en el cine y whatever. Hasta como la gente se viste. Entonces, vamos a ver ciertas cosas. ¿Quién les roba a quién? Si Marvel les roba a DC o DC les roba a Marvel. ¿Quién les roba a quién? Esto, ellas se roban mutuamente. Se roban desde los personajes, historias, colores de trajes y muchas veces eventos. Pero, ¿eh? Y nombres. Miren, conocemos que Superman nace en el 38, 38, 39. Pero ya para el 39, había una compañía que se llamaba Quality Comics. Que tenía un superhéroe inspirado en Superman y le llamó Capitán Marvel. ¿Verdad? ¿Qué pasa? DC demanda a esta compañía porque es muy obvio la copia con su superhéroe. Que es Superman para la época. Entonces, se le pide a esta compañía, Quality Comics, que cambie un poco la personalidad o cambie algo del personaje. Pero, ¿qué pasó? Esta compañía era plateada de los cómics. Quiebra. Obviamente, quiebra y DC la compra. Y, obviamente, al comprarlo, ese personaje pasa a ser parte del DC. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser que la competencia tiene un personaje que se llama Capitán Marvel? Cuando yo, que soy Marvel, tiene mi nombre. Marvel demanda a DC Comics. Se van a juicio. Ya estamos en los 70, aquí 60, por ahí. Entonces, al final de cuentas, el juez dice, ok, mire. DC, tú no lo creaste, pero lo compraste. Tú lo que vas a hacer es que vas a cambiarlo. Le vas a cambiar el nombre. Y ahí es que nace Chazán. Pero Chazán, originalmente, era Capitán Marvel. Segunda copia. Para 1939, nace Namor. Un dios de Atlantis, un rey, whatever. Ustedes saben ya quién es la copia. En el 41, dos años después, Aquaman. DC le copia a Marvel. Lo malo para ciertos personajes es que la popularidad hace que tú te olvides del original. Claro. ¿Cómo pasa con Wolverine? Wolverine es una copia. Wolverine está inspirado en Timberwolves. Timberwolves. Que es como 7 años o 8 años más joven, mayor que Wolverine. Y es la misma característica. Tipo garra, regeneración. Tipo así, medio lobo. Wolverine es una copia. ¿Qué otra cosa es una copia? Quicksilver. Quicksilver nace en los 60, 70. Pero Flash nace en 1940. Obviamente, se ha inspirado aquí. Cosas que han inspirado, por ejemplo, Nova y Green Lantern. Aquí, los trajes son distintos. La característica es distinta, pero la historia es la misma. Un agente espacial que busca un, elige o por H o por R un sustituto humano que pertenece a una corporación de policías interplanetarios como los Nova Corps. Lo vimos en la película que Adriana odia, de los guardiores de la galaxia. Y es una copia, porque es la misma historia de Green Lantern y Avin Sur. Cuando llega el Green Lantern, que le pase el anillo. Por ejemplo, déjeme ver. Obviamente tenemos a, y eso ustedes lo saben porque es uno de los más populares, es Green Arrow. Sí, y Robin Hood. Y no, no, no. Bueno, obviamente los dos se han inspirado en Robin Hood. Tanto Green Arrow como Hawkeye. Pero, ¿cuál es primero? De los dos, para ti. De los dos. Ajá. Hawkeye. No, Arrow. Arrow nace en el 41, el mismo año que Super, que Aquaman. Sí. Y en el 64 es que se hace a Hawkeye. Con la diferencia de que cada uno tiene una personalidad diferente, Hawkeye empieza en verdad cuando nace o cuando aparece ya en los cómics, aparece como un villano que se regenera. Oliver Queen siempre ha sido la misma historia. Un muchacho rico, secuestrado. Otro, obviamente, que aprende el arte del arco por estar en una isla secuestrado. Otro, Deathstroke y Deadpool. ¿Cuál es primero? ¿Cuál? Deathstroke. Deathstroke es primero. Porque Deadpool es una copia y una sátira de Marvel. Porque Marvel tiene esto. Cuando Marvel copia DC, lo dice públicamente y se burla. Sí, te copiamos ese personaje y nos estamos burlando de él. Pero para que Marvel se burle de ese personaje, quiere decir que ese personaje está vendiendo cómics. Es mejor. Claro. Entonces, cuando hacen el sondeo de qué es lo que se está yendo, no, es que DC sacó a este personaje. Entonces, ¿qué hace Marvel? O DC lo copia. En este caso, se fueron a juicio por segunda vez. Porque para colmo, los dos se apellidan Wilson. Los dos son mercenarios, los dos son antihéroes. Lo único que en este juicio, a diferencia del anterior, el juez le dice a Marvel, tiene que cambiarlo. Cámbiale algo. Y ahí que le ponen la personalidad jocosa a Deadpool. Y eso, Deadpool nace en el 91. Y Deathstroke, creo que en el 84, por ahí. Por ejemplo, vamos a ver. Conocen Doom Patrol. Doom Patrol, de hecho, ahora mismo tiene una serie que la pueden ver en HBO Max. Un grupo de superhéroes inadaptados, obviamente, que son reclutados por un hombre en silla rueda. Ya. La misma historia de X-Men. Lo único que Doom Patrol nació primero que X-Men. Pero la premisa es lo mismo. De hecho, Doom Patrol se promocionaba para la época como los héroes más extraños, ¿verdad? Y los X-Men lo ponían como los superhéroes más extraños. ¿Qué pasa? Como los villanos de Doom Patrol, para su nacimiento, era como The Brotherhood of Evil. Brotherhood of Evil. Y los X-Men eran The Brotherhood of Evil Mutants. Es totalmente una copia. Por ejemplo, ¿qué historia inspira? ¿Qué historia? La Liga de la Justicia. Cuando los comiencen empiezan a venderse menos. Se venden, empiezan a venderse menos, mucho menos, mucho menos. Hay que juntarlos. Para vender, invertir menos papel, menos tinta. Y ganar dinero. Y ganar dinero. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué era la Liga de la Justicia? Malverse entera y crea su propio equipo. Que ahí es que nacen los Cuatro Fantásticos. Y por último, porque tenemos corto tiempo, ya estamos en esto. Lo último, ultimito, es el Hombre Elástico. Conocen a Richard de los Cuatro Fantásticos. Pero realmente existe Slastic Man, que no pertenecía a DC Comics. Esto fue otra compañía que quebró y DC Comics compra a ese personaje, Elastic Man, y ese personaje se creó en el 41. y para 1962 es que Stan Lee, que era Los Cuatro Fantásticos, y obviamente se inspiró en este personaje. Cable de la diferencia que Richard es el de Stan Lee, es un hombre brillante, es una de las mentes más inteligentes del universo de Malverse, y el de DC es un héroe que simplemente es chistoso. Al final, yo lo veo que todo es la Liga de la Justicia. para mí todo el mundo es Superman. Además, que casi por esos creativos que ya algo existiendo de alguna manera no te afecte algo que te ha generado algún tipo de admiración, atracción, fijación, te fijaste cualquier cosa. Bueno, tú eres publicista, tú sabes que eso en creatividad ustedes se lo enseñan. O sea, tú no vas a crear nada desde cero, lo más que tú puedas hacer es una idea que ya existe convertirla en otra mejor idea. Tu fórmula, tu propia fórmula de elementos, A más C, más rojo, más verde, y aquel lo hace igualito pero más azul. Y creo que el mejor ejemplo es que ellos lo que hacen es lograr, tal vez por el mismo, porque el mundo es muy bipolar, de que aquellos que dicen, bueno, a mí no me gusta nada lo que hace Marvel, bueno, porque lo que no le gusta a Marvel está DC. Está DC, claro que sí. Y DC básicamente le puede dar cosas muy similares pero que satisfagan o entran dentro del espectro de las cosas que a esa gente le llama la atención. Y así pasa con muchas cosas porque mira la vaina de Pepsi y Coca-Cola. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Es la misma vaina. Diabetes, todo lo mismo, pero al final son dos, café, vaina de cafeína, vaina de pol, o sea, todas esas cosas, pero hay una gente que prefieren Coca-Cola, hay otro que prefieren Pepsi. Pero tiene una diferencia en sabor. Cuando tú te vas a la, sí, una diferencia en sabor. El consumidor promedio no se da cuenta. Porque las pruebas a ciegas demuestran eso. Sí. el asunto es que que el asunto en todo esto lo que lo que viene a suceder es que lamentablemente el ser humano funciona de esa manera. Y cuando yo escucho a gente no porque hay que ser original. La originalidad no existe. Tal cual como mucha gente la concibe. Es una idea errónea. La gente concibe la originalidad como algo que viene desde la matriz hasta el punto donde se encuentra sin haber tenido contacto con nadie que sea puro. Lo nunca ha visto. Y en términos 100% puro no existe la originalidad. Siempre hay una relatividad. Y hablemos de las tres grandes religiones por ejemplo que tiene el mundo monoteísta. Comparten el mismo origen y son tres visiones muy distintas de la misma vaina y llena de interpretaciones. Así pasa me imagino yo con el mundo del cómic. Con el cómic pasa sobre todo esto y el mercado te dice lo que la gente quiere. Se me está vendiendo tal personaje como por ejemplo Spiderman. Yo meto Spiderman en cualquier saga aunque sea de Tony Stark porque me ayuda a vender uno al otro. Eso funciona así. Gracias Frank. Gracias a ustedes. Gracias Frank. Nos vemos. De copias y originales. Powers on me siempre tú sabes. Powers. Powers on me ahí estamos. Arroba Powers on me en Instagram y ahí está Frank Reynoso. Gracias por estar aquí con nosotros. El ritmo de la mañana de Ritmo 96 H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 Ritmo 96 una estación del Grupo Medrano